La paz de nuestro Señor Jesucristo reina en sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy, jueves de la 32ª semana del Tiempo Ordinario, editaremos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente, no se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Le dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra de él, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús. Recordando, queridos hermanos, de que nos encontramos ya en las últimas semanas del tiempo ordinario, ya nos restan prácticamente alrededor de tres a dos semanas antes de iniciar el tiempo de Adviento y concluir este tiempo ordinario con la solenidad de Cristo, Rey del Universo. Jesús ahora apremia siempre sobre el reino de Dios, sobre todo por esa incógnita que nosotros tenemos siempre de el reino de Dios, ¿dónde está? ¿dónde aparecerá? ¿cómo llegará? Y esto sobre todo es una reflexión, sobre todo para todos aquellos que se aprovechan de la necesidad de estos hermanos de conocer el reino de Dios para andar haciendo promesas falsas, de que ya va a venir el reino de Dios, el reino de Dios ya está cerca, ya va a venir Jesucristo. Desde hace muchos y muchos y muchos años, miles de años, siempre nos encontramos ante diferentes sectas, diferentes personajes, la gran mayoría fuera de la iglesia católica, pero siempre hay de repente algún que otro loquito dentro de la iglesia que sale con lo mismo, que ya viene el reino de Dios, que él es un mensajero enviado por el Señor para anunciar que ya viene el reino de Dios y un montón de cosas y cuando pasan pues terremotos, cuando se enuncien eclipses, cuando sucede algo, ¡ah! ese señal de que ya viene el reino de Dios. Pero la Sagrada Escritura que es a la cual nos debemos de apegar en este sentido es directa, es clara en lo que dice el Señor, que el reino de Dios no llegará aparatosamente, sino que el reino de Dios estará cuando menos lo sintamos, como dice el Señor, como el relámpago, que si ustedes, bueno, creo que todos ya conocemos los relámpagos, los trenos, los rayos, pues ellos de repente, ¡pum! caen, caen de repente. La luz es rápida, es todo un instante, es cuestión de segundos. Pues así también hacia nosotros, queridos hermanos, el reino de Dios vendrá de esa manera, de forma inesperada, de forma directa. Y así vendrá, sin llegar con tantas cosas. Dejemos atrás, pues, todas esas visiones muchas veces histéricas, esas visiones muchas veces locas, absurdas que se tienen del fin del mundo, de la venida del Mesías. Dejemos atrás esas cosas, hermanos. Eso solo son para los católicos y para todos los cristianos ignorantes, para todos aquellos hipócritas, para todos aquellos que quieren basar su fe en tonterías. El verdadero cristiano, como nos le enseñan muchas veces, Jesucristo en los evangelios, y ya lo hemos visto anteriormente, es aquel que no se anda preguntando, sino que se prepara. Todos los días se prepara. Todos los días el cristiano debe de estar en constante preparación para la venida del Señor. Porque, repito, no sabemos el día y la hora. Solo el Padre Celestial lo sabe. El mismo Señor dice, cuando le digan, está aquí o está allá, el reino de Dios ya viene, el reino de Dios ya va a aparecer. Jesucristo ahorita viene, dentro de cinco días, el día del eclipse. Jesús, ¿qué dicen? No vayan corriendo, no hagan caso, no hagan caso. Sino que lo que ustedes deben de hacer es prepararse tranquilamente, es prepararse de forma a conciencia. Deben de prepararse continuamente con, precisamente, su vida cristiana, con el ejemplo de su vida, con la misericordia, con la fidelidad de las palabras de Dios. Si continuamente, día a día, nosotros nos preparamos de esa manera, esa necesidad tonta de querer saber cuándo vendrá el Hijo de Dios, pues, ya no la tendremos. ¿Por qué? Porque nosotros habrá una seguridad tan especial, tan grande, de que hemos conquistado el reino de los cielos, que nos dará igual si Jesucristo viene mañana, dentro de 50 años, dentro de mil años, dentro de cinco segundos, nos dará igual. Porque nosotros, independientemente del día y la hora en que Cristo venga, estaremos ya listos, y como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas, para entrar en el banquete del reino de Dios. Católicos NTV Producciones Católicos NTV Producciones Católicos NTV Gracias por ver el video